iPhone 14 Pro Max para jugar Free Fire Chicos, compré el iPhone 14 Pro Max y estoy muy feliz Y aparte de eso, vean, lo compré para subir de rango y me está dando resultados, hermanos El poder está en mis manos Bueno, prácticamente copié la configuración que tenía en mi celular antiguo Así que lo único que hice fue copiar la configuración y las sensibilidades si las moví un poco La verdad es que sentí un poco más de sensibilidad en este dispositivo Así que tuve que bajarle porque se me iba mucho la mira hasta el cielo Entonces, pues la bajé demasiado, de hecho la tengo como en 70 Entonces, está bastante bien Aquí tumbé a este vato y antes de que digan Oye, fresco, ¿y por qué tienes BCS? Esa arma es de... ya saben Pues bueno, chicos, la verdad es que de traer una BCS con chips a traer un arma sin chips Preferí traer la BCS con chips, gente Perdónenme por utilizarla, pero bueno, chicos Lo siento, la tenía que usar Y pues bueno, aquí curé a mi hermano, gente Y luego, posteriormente, me lo mataron Y me puse bastante triste No creí que eso me fuera a perturbar tanto Así que decidí robarle la kill a un vato que estaba allá arriba Aquí estaba aguantando prácticamente a un dúo que andaba ahí molestándome Ya me habían bajado demasiada, demasiada vida Y no los podía terminar de tumbar Había tumbado una vez, pero los revivieron Y pues ya no pude volver a tumbarlo Aquí prácticamente engañé como de que iba a ir a rushar Ese vato brincó y en cuanto brincó ahora sí dije ¡Ay, te voy, San Pedro! Y listo, gente Me dio un buen de miedo porque vean con cuánta vida me quedé Con cuatro de vida Así que agarré y dije, me voy a echar un botiquín Y luego dije, no hermano, no te eches un botiquín Mejor unos inhaladores y ALOC Para curarte más rápido y estar moviéndote Si te rushea Si este vato viene a intentar atacarme Estaba bajando la montaña porque, bueno, la zona estaba cerrando Y pues estaba cerrando hacia abajo Entonces tenía que bajar la montaña O irme un poco más al centro Pero tenía un vato abajo y tenía el vato de arriba Cuando de pronto vi que el vato de arriba ya no existía Así que dije, bueno Ya no me quedan paredes Pero tengo la pistola de hielos Aquí quedaba con poca vida Y dije, no, ¿qué hago? Y este vato, pues se regaló, gente Listo Listo Gracias.